Salgo volando por la ventana ¿Qué haces Fernando, todo bien? Bárbaro ¿Estás listo para el libero? Versus Fernando Cabenay Sí, por supuesto ¿Estás un poquito... o te animás? No, no tengo miedo Viste un par y me dijiste, ojo con lo que preguntás No, paso cualquier cosa Escúchame, para que te sienta más cómodo ¿Una canción para poner de fondo un tema que te guste? Eh... No sé yo, voy siempre con el mismo Digo, fantasma de árbol Porque es el único que aprendí a tocar con la guitarra Y porque me gusta aparte, ¿no? El barrio se ilumina y la noche se hace día Brilla como un árbol de Navidad Y estoy alto, muy alto Y las luces de los ajos que se frenan cada tarde vuelven a arrancar Si no hubiera sido jugador, ¿habría sido...? Y preparador físico, eh... algo de... relacionado al deporte seguro ¿El mejor insulto que te dijeron en una cancha fue...? Qué sé yo, gordo, puto, de todo me dijeron Me dijeron tantas cosas ¿Un ídolo de chico? El Bati ¿De qué equipo eras hincha de chiquitito? De River y tenía precio por San Lorenzo A mi familia, a mi abuelo, que era el que me llevaba a todos lados, enfermo de San Lorenzo Mi papá de ferro, mi tío de boca, mi otro tío de River Tenía una mezcla y ahí había muchas apuestas Me regalaban camisetas de todo, pero... Lo dejamos gallina con simpatía en San Lorenzo Obvio, obvio, 100% ¿Bebida preferida? Tomo agua, vino, vino me gusta Malbec o Cabernet Malbec Primer auto Un Clio Color Gris Comida favorita Y la sopa y el asado Un equipo en el que te hubiese gustado jugar El Real Madrid Un club al que nunca hubiese sido A Boca Un lugar para vacacionar Marbella Una película Notting Hill Un entrenador en tu carrera Ramón Actualmente, ¿Quién es el mejor técnico del fútbol argentino? Gallardo ¿Cuál fue el país en el que más te gustó vivir? Francia Bueno, España también, pero Francia ¿Cuáles son las tres mejores camisetas que cambiaste en tu carrera? Zidane Oliver Kahn Drogba Del Piero Tengo muchas Lampard, pero bueno, de River tengo todas De Lenzo para abajo tengo todas Daniel Pasarela Una persona ¿Volviste a hablar con Pasarela? Nada Aunque muchos no lo sepan Cabenay estuvo a punto de jugar en La Juventus Cabenay le tiene miedo a O sea, la vejez puede ser un poco Ya me empiezo a poner viejo El defensor más difícil de pasar fue Sergio Ramos ¿Cuántas veces por semana salías a la noche cuando eras jugador? No, muy poco Es muy difícil Pero alguna cada tanto cuando se podía Sí, obvio ¿A quién le diste la mejor piña de toda tu vida? Creo que nunca pegué una piña Mirá lo que te digo ¿Un socio en la cancha? El Chacho y el Chori ¿Rubias o morochas? Rubias ¿Por qué? Y mi esposa es rubia ¿Querés que me echen de casa? ¿Un hotel alojamiento de Buenos Aires? Te mato con la que te digo El Cisne Te amores ¿Existe todavía? Está Está ¿Mañanero o de noche? Noche ¿Cada cuánto? Como Andrés Nada que se yo No hay idea ¿Un arrepentimiento en tu vida? O sea, haberme ido de Francia fue un arrepentimiento En mi carrera deportiva ¿El gol que más gritaste? A Boca ¿El triunfo que mayor felicidad te dio? Cuando eliminamos a Boca en la Sudamericana Obviamente que siempre que se deja al eterno rival fuera se festeja doble ¿La derrota que más sufriste? Con Boca en Libertadores 2004 26 de junio de 2011 ¿Cómo viviste el descenso de River? Con tristeza ¿Te llamó el Chori o vos lo llamaste a él? No, yo lo llamé al Chori ¿Cuánto tiempo tardaste en llamarlo? 15 minutos ¿Lo más duro de estar en la B Nacional fue? La presión David Treseguet Nada, un jugador que fue importante en su momento para el final del torneo Nacional B ¿Un momento en el que pensaste que no ascendían? Con patronato Matías Almeida Un entrenador joven que me tocó a mí Que vivió un momento muy duro del club como nosotros Pasamos un año muy difícil Que por suerte cumplimos el objetivo Hoy a la distancia ¿Cómo ves la salida de River en tu segunda etapa en el club? No, como fue Pero tranquilo O sea, ya recontrapasado Gracias a Dios tuve revancha de volver al club ¿En el pan y queso, Maradona o Messi? Es complicado Yo a Diego lo vi por Por video A Messi tuve la oportunidad de jugar con él y verlo todo el tiempo O sea, la verdad Messi José María Aguilar La verdad que yo tuve buena relación con José hasta que me tocó irme conmigo hasta el 2004 que estuve con ellos La verdad que no tengo nada que decir de la dirigencia al respecto en ese momento Marcelo Gallardo Un excelente entrenador Un gran compañero pero excelente entrenador Ramón Díaz Un gran DT y creo que supo entenderme a la perfección a lo largo de mi carrera o el tiempo que compartí con él Fernando Ezequiel Cabenagui es... Hincha de River ¿Qué onda? Bien, muy bien Fue muy light Te peloteamos bastante igual Muy light Sí, no Eran 10 pero me parece que metí como 40 Pues ya, 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 Gracias por ver el video.